Padre recibe la gloria, un aplauso grande al único que merece la gloria. ¡Dese lo grande que vive! ¡Dese lo grande que es de ella! ¡Dese lo grande que viene! ¡Dese lo grande que viene! ¡Dese lo grande que viene! ¡Dese lo grande que está ahí! ¡De Jesús! ¡De Nazaret! Padre, mi alma te adora. El pastor con nosotros, yo lo bendiga. Y recuerde que la gloria toda es del Señor Jesucristo. El hombre no hace milagros, ni hace sanidades, ni hace liberaciones. El hombre no hace nada, quien lo hace todo es Él. ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Jesús! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos de fiesta en esta tarde, hermanos? ¿Cuánto estamos de fiesta con Jesús? ¡Amén! ¿Cuánto adora en el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Cantamos ese coro todos juntos para defenderse el lugar! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡A su nombre! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Todo!